En vivo y en directo, desde Rancho Canchola, con los compas de La Respuesta Y también los compas de Alta Sociedad, viejo, cuéntale, compa Chucho Relajado me ven transitando bulevares Por acá en Guaynato, San Señor y le sale Carros deportivos, da dinero y jale Pero el Señor no se siente más que nadie Ni trae power, doce reglas que identificarán la gran clave No hay agente del Señor Michoacán, no el de la M grande No hay destrape Sereno y tranquilito siempre han de mirarle Pero si no hay jale Se empieza con amigos y grupos de arranque Almas y caballos, los gustos del viejo No tolera los corrientes ni a los que corrieron A la gente que no entiende arremangar parejo Y a los que le dan la mano trata con respeto No es dejado Buen amigo, pero por las malas es bien bravo Por la perla Muy tranquilo, estoy pendiente, lo miran paseando Allá en Guanajuato andamos artillados Sembrando el terror sobre todo el contrario Yo, una arma siempre cago por un lado Y pa' el desestrés hacemos un relajo Bien, un Lambo Y un Ferrari me la paso, me mantengo al tanto Bien, coltado De puras trocas, plato o salva de quince carros Bien, a gusto Me la paso por Guanato, ando turisteando Bien, los trato Como doble R es la clave que portamos Para gastar nunca la vamos escatimando Al traer un grupito de los que la andan pegando Son los lujos del señor y que el mismo se está dando Y si se atravesa alguien lo anda averiguando Y es tan malo No le busquen porque se les aparece el diablo A su gente En las buenas y en las malas la estará apoyando Pero salsas es mejor Música 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 Gracias por ver el video